Monseñor Fausto Mejía Vallejo, tras ser cuestionado sobre la situación actual que vive la República Dominicana y el incremento de los hechos violentos, expresó. Bueno, sabemos la situación que estamos atravesando en el país, especialmente hay muchas causas, pero una de las causas fundamentales es la destrucción familiar. Por eso las dioses y hemos hecho un plan, un proyecto a cinco años, donde hemos tomado cinco prioridades, fundamentalmente por las familias, por la juventud. Para esa manera hemos emprendido también un proyecto de educación, de formación, de tomar conciencia a la gente, para ver cómo podemos hacer que esto vaya disminuyendo enormemente. Agrega hace falta unidad y reestructuración de la familia para hacer frente a los males sociales. Fíjate, en una sociedad donde tenemos más de dos millones de madres solteras, donde los divorcios son terribles, donde cada 100 niños que nacen, 12 nacen en una familia, entonces eso produce naturalmente un desbarajuste social, que es necesario trabajar intensamente, especialmente con la familia, con la niña y la juventud, para que tengamos la sociedad y la familia que todos queremos y todos deseamos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.